Y que pues ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy hemos llegado a los 40 subs y hoy estamos en especial Ketchup Parkour con Gator Hola Espero que os encante, dejaré su canal en descripción y si es así, si os encanta el vídeo, no cuesta nada, dejar un pedazo de like y una suscripción Que no cuesta nada Y vamos a empezar con el parkour Es un poco sencillo, pero bueno, para alguna gente será difícil y para otra será fácil Espero que os encante el parkour Y... 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Bum! Ahí están los 40 subs ¡Bum! Los 40 subs Y ahora os voy a dedicar una cosa Y... Sois unos grandes de verdad Me ayudáis un montón con todo Y me dais mucho apoyo de verdad Muchísimas gracias por todo esto Espero que os haya encantado el especial 40 subs Y... Nada, pues hasta el próximo vídeo Tienes muchas gracias Gracias No 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 Ni No avoid Gracias por ver el video.